Vecinos de la calle Reforma recibieron la noche de ayer miércoles al que ya consideran el próximo presidente municipal de Tecpan. ¿Por qué conoce las necesidades del municipio y por qué creció en la cultura del trabajo y será un digno representante de los tecpanecos?, aseguró Juvenal Rumbo vecino de esta colonia. Con visible emoción, los vecinos de la zona, en voz de Juvenal Rumbo, destacaron el trabajo que ha venido desempeñando sin tener un cargo público y solo por el amor a su pueblo. Por eso los tecpanecos te vamos a respaldar en las urnas para que ganes con contundencia. Por su parte, Roberto Antonio Abarca Bello, vecino de la calle Reforma y candidato a regidor, agradeció las muestras de apoyo de sus vecinos, ya que con este respaldo es un doble compromiso para no fallarles. Yo crecí en estas calles, los conozco a ustedes y sé de las necesidades que tenemos. La verdad me siento muy emocionado al recibirlos aquí en mi calle, donde hace rato comentaba que aquí tiré el ombligo, aquí caminé descalzo, aquí anduve con toda la gente. Hace rato me decían Lupito, porque así con nací el 12 de diciembre. Lupito, estamos contigo, el contador es un buen candidato, el contador va a ganar, el contador ya le toca. Créanme que tenemos un candidato y una planilla con mis compañeros del PRD, mis amigos del PRI, del PAN. Tenemos una planilla fortalecida. Donde quiera que hemos llegado, nos han recibido con mucho cariño. ¿Cómo no devolver ese cariño? ¿Cómo no llegar a la administración? Porque vamos a llegar y hacer las cosas bien. No tengo la menor duda de que este 2 de junio vamos a ganar. No importa que tengamos que luchar y remar contra la corriente. El CONTA ha sido un ejemplo de perseverancia y me gusta mucho cuando dicen que eres un hombre de retos. Yo también soy un hombre de retos, por eso estoy aquí parado. Les agradezco a cada uno de ustedes que estén con nosotros. Reitero, mi palabra está de por medio. Un joven que apenas se va iniciando, pero que tiene toda la inquietud y tiene toda la necesidad de hacer las cosas bien. Seguro estoy que terminando estas elecciones, este proceso, volveré a caminar las calles de mi pueblo con la frente en alto. Volveré a caminar como siempre lo he hecho. No tengo problema alguno, no tengo un señalamiento contra, que pueden tener en mi contra. Soy una persona íntegra, gracias a mis padres, gracias a mi tío, gracias a mi familia, que me ha hecho ser una persona de bien. Tras estas participaciones, tocó el turno al candidato que tiene las preferencias por su trabajo y trato cercano con la gente y que día a día va sumando más personas a su proyecto político. Y efectivamente, ustedes me conocen. Soy de aquí, de la cabecera municipal. Soy Luis Enrique Ruiz, el CONTA, donde me crié también en el mercado, acarreando en el diablito, barriendo y llenando anaqueles. Ustedes me conocen, cómo ha sido todo el transcurso de mi vida. Luis Enrique no es un hombre de limitaciones, es un hombre de retos. Y el reto es querer ayudar a su municipio de Tecpan de la Liana. Al decir, no soy improvisado, porque llevamos nueve años trabajando junto con la sociedad civil en ayudar a las personas que más lo han necesitado. Cuando fui al COVID, ahí salimos a las calles. Cuando fue lo de la tormenta Max, salimos también a las calles. Porque no se puede ganar el cariño y la voluntad de un pueblo en solamente 40 días de campaña. Ya basta que nos quieran mentir. Ya basta que nos quieran engañar. Por eso, el día de hoy, quiero hacer compromiso con ustedes. Compromisos reales aquí con la calle Reforma. En primer lugar, aquí en el municipio, aquí en la cabecera, vamos a tener una estación de bomberos. Antes de concluir, Luis Enrique Ruiz Antonio dejó empeñada su palabra de mejorar los servicios básicos, de atender la problemática del drenaje sanitario, pero sobre todo, de escuchar a la gente para trabajar juntos y darle otro rostro a Tecpan de Galeana. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.